Hemos roto la cadena El nivel de la libertad Destruimos las tareas Y por aquí hay francesa El mundo es poderoso En estos puestos no están Tantos por la diferencia Yo voy a durar Señor Hemos roto la Hemos roto la ¡Gracias! 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 Quiero presentarles a la banda ¡Gracias! En el barco un aplauso por favor a Carlita Mi carnalote En la basería originario de por acá En el techo Mi carnalote Estilo de la bandaja Arisauro Gracias Yo soy Miguel Ángel Somos Ángel de Metal Respeta nuestro corazón Gracias por mi invitación Desea un hermoso inicio de año Y que haya más rock Heavy Metal